Entre vueltas y revueltas Por un mal viento llevado Te pusiste ante mi puerta Y en mi vía te vi enterar Te pagué buena moneda Partí mi casa contigo Sabiendo que tu ralea Me daría en mal camino Y por la calle me fui Y pasas como signas Pero te pido mujer Que nunca en la vía Te acuerdes del día Que te di mi pan Te llaman la medallona Y eres más farsa que juda Por fuera buena persona Y da la mala fortuna Si sabes que no te quiero ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te importa si me muero? Si el agua no bebo Si viene de ti Quítate de mi camino Cuando yo vaya a pasar Que lo nuestro se ha acabado Y no quiero que a tu lado Me tengan que criticar ¿Qué haces yo de mi cariño? ¿Cómo tuviste valor? De dejarme en el camino De la amargura mayor Tú sembraste mi sendero De penas y maldiciones Y yo puse en tu romero Un canto de ruiseñores Pero te juro mujer Cuando te veas pasar Que tú con este carnet Si algo has tenido Se fue por el río De tu farcea Te llaman la medallona Y eres más farsa que juda Por fuera buena persona Y da la mala fortuna Si sabes que no te quiero ¿Qué quieres de mí? ¿Qué te importa si me muero? Si el agua no bebo Si viene de ti Quítate de mi camino Cuando yo vaya a pasar Que lo nuestro se ha acabado Y no quiero que a tu lado Me tengan que criticar ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina